El nuevo certificado AENOR de Compliance en materia de libre competencia basado en la norma UNED 19.603 proporciona las directrices necesarias para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar de forma continua un sistema de gestión en este ámbito. El modelo de sistema de gestión que propone la certificación de Compliance en materia libre competencia está orientado a identificar, gestionar y minimizar los riesgos. Para ello, señala que estos riesgos pueden identificarse teniendo en cuenta cinco aspectos principales. Las conductas colusorias, el abuso de posición dominante, el falseamiento de la competencia por actos desleales, las concentraciones económicas de organizaciones no comunicadas o autorizadas en su caso y las ayudas públicas o de Estado que sobrepasen los límites normativos o puedan restringir la libre competencia. Las organizaciones que quieran implantar el certificado de Compliance de libre competencia deben poner el foco en cuestiones relacionadas con el liderazgo en la materia por parte de los órganos de gobierno, el enfoque a riesgos, la gestión de obligaciones o la cultura de Compliance. Además, deben establecer un adecuado canal de comunicaciones para las posibles irregularidades, así como asegurar procedimientos de investigación, imparciales y objetivos. La certificación de Compliance en materia de libre competencia se une al resto de soluciones que ofrece AENOR en este ámbito, como las certificaciones de Compliance tributario, penal o sociolaboral, que se integran en la plataforma de confianza Especializar la gestión de Compliance. ¡Gracias!